Desde el año dos mil diez, proponemos reflexionar sobre temas de agenda que tienen como protagonista el bienestar de las personas, la competitividad de las organizaciones para gestar impacto social positivo en las comunidades de Iberoamérica. Te invitamos a sumarte a el Observatorio del Trabajo, el programa radial de investigación social del trabajo y el empleo pionero en su temática. Con la participación de especialistas en materia de capital humano, innovación, emprendedores, y relaciones del trabajo. Con la dirección general y conducción del licenciado Juan Domingo Palermo, miembro del Consejo Asesor Internacional de DCH, Organización Internacional de Directivos de Capital Humano, embajador de Startup OLE en Argentina. Aquí comienza el Observatorio del Trabajo, temporada once, diez años, añadiendo valor al mundo del trabajo. Bienaventurados los seguidores del Observatorio del Trabajo. Ustedes son los protagonistas de este tiempo. reinventarnos, ser solidarios, cooperar, son las actitudes para llevar adelante el éxito en este tiempo. La propuesta para el día de hoy tiene que ver con la educación técnica en el desarrollo productivo. ¿Cuál es el valor que añade esta técnica al desarrollo de la persona y al desarrollo de una economía del país? Tanto que se habla de la sostenibilidad, de la sustentabilidad, ¿cómo no vamos a ser sustentables y sostenibles si no es posible sostener un proyecto de vida económico, social, en una comunidad? Y el hombre no se puede realizar. Es por eso que convocamos al ingeniero naval Martín Alejandro de Lía, quien nos va a presentar un caso empírico de cómo una actividad específica como es la industria naval puede ser el motor del desarrollo humano y productivo de una comunidad. Nos viene a presentar la ruta del viento, esta cuenca rica del plata que tenemos desde nuestra república argentina, nuestros hermanos de Bolivia, de Brasil, de Paraguay y de Uruguay, estos ríos navegables, los fletes, el rol que cumplen, el encadenamiento de valor, para que ustedes tengan idea, para tomar nota nada más, tres millones cien mil kilómetros cuadrados, una actividad económica como se habla ahora, como charlamos en el tema del turismo, las actividades económicas deben ser de cercanía con escalaridad global. También tenemos las reflexiones para innovar con Vicente Españolo, quien nos va a hablar sobre qué principios y valores debe regir a la educación. También tenemos la selección de noticias a cargo del investigador social, Jorge Alberto Potente, y algunas adelantos que le vamos a dar nosotros desde este micrófono. También Alfredo Vela Zancada de tixinformacion.com desde Valladolid, España, nos hace llegar las recomendaciones para marca personal, en este caso nos va a hablar de los KPIs que se deben manejar, y Ignacio Madero, este joven líder de recursos humanos de Sodexo Argentina, nos viene a traer algunas reflexiones que tienen que ver con el desarrollo de carrera. Y recuerden, el tema del día con el ingeniero Martín de Lía, con los aportes que se puede generar desde la educación técnica para el desarrollo local. Vamos ahora a escuchar a Vicente Españolo con las reflexiones para innovar. La mirada, la escucha, y la toma de decisión que busca brindarles a los agentes de cambio. Ideas para innovar. Con el licenciado Vicente Españulo. Licenciado Vicente Españulo, ¿Qué tenemos para el día de hoy? Buenas noches, escuchas. Gracias, Juan. El foco hoy está en la sociedad decente. Abrazo a la primera línea de salvataje pandémico. Nuestras condolencias a quienes perdieron familiares. Como siempre, sembremos innovación social para cosechar futuro humano. Nuestra semilla es la resignificación, la que aplicada a los conceptos, podremos comprender los contextos a fin de adecuar conductas. Por el desarrollo de la ciencia, la tecnología y la crisis de asociatividad por la pandemia, se derrumbaron múltiples paradigmas, dogmas, estereotipos en todos los ámbitos y en el mundo entero. Cuidado, no perder el rumbo en desatender uno de los valores trascendentales para garantizar una asociatividad virtuosa. La honestidad. Pospandemia, reparemos en lo que sostenía Aristóteles. La menor desviación de la verdad se multiplica después por mil. Este nafragio puso en evidencia que muchas cosas aceptadas como verdades no lo eran. Esto implica reeducarnos, todos, en la educación general y en lo técnico, para adaptarnos a la nueva realidad. Educación proviene de dos vocablos latinos, duchere, guiar y conducir, y educare, criar y nutrir. Pregunto, ¿hacia dónde debemos guiar y conducir y de qué debemos nutrirnos y alimentarnos? De muchas cosas. De lo que no podemos prescindir es de la honestidad. Jean Paul Sartre sostenía El hombre nace libre, responsable y sin excusas. Con su disculpa le agregamos, en tanto en cuanto lo eduquemos. El aislamiento de hoy, que nos garantiza el no contagio, dejará secuelas profundas en cómo vemos al otro y el otro cómo nos ve a nosotros. Insisto, capitalicemos esta dolorosa experiencia que destruyó cosas virtuosas y no virtuosas. Así, lo que construyamos tenga sólidos cimientos de una sociedad que contenga y proteja al ciudadano. Abandonemos esas conductas tan perniciosas que el psicoterapeuta Alfred Adler advertía. Es más fácil luchar por unos principios que vivir de acuerdo a ellos. Debemos reeducarnos para no seguir las locuras experimentadas y aceptadas como normales. Así llegamos hasta aquí. Einstein lo definió bien. Locura es hacer la misma cosa una y otra vez esperando tener los diferentes resultados. Por ejemplo, China, Japón y otros países hicieron las cosas diferentes de diferente manera y tuvieron otros resultados. La pregunta clave es, ¿en qué contribuí yo para tener los resultados que padezco? Según Shakespeare, ningún legado es tan rico como la honestidad. Perdimos el legado, si no lo perdimos todavía, podemos aspirar a lo propuesto por Abishai Margalli, a construir una sociedad decente. Dice, distingue una sociedad decente y una sociedad civilizada. Esta es aquella cuyos miembros no se humillan unos a otros, mientras que una sociedad decente es aquella cuyas instituciones no humillan a las personas. Continúa, la idea de una sociedad civilizada es un concepto microético que atañe a las relaciones entre los individuos, mientras que la idea de una sociedad decente es un concepto macroético, vinculado a la organización social en su conjunto. Repito, capitalicemos la crisis, neutralicemos a la hipocresía que según Molière decía que la hipocresía es el colmo de todas las calamidades. No alimentemos la peor de las calamidades, porque la honestidad es la mejor política según Benjamín Franklin. Buenas noches, escuchas. Muchas gracias Vicente Espanolo por estas reflexiones. Y si no es la crisis, y si no son los problemas, si no es la pobreza, si no es la marginalidad lo que nos mueve para cambiar, ¿qué nos va a mover? Así que vamos a escuchar al investigador social, Jorge Potente, que cada semana les prepara este compacto de noticias. De lunes a lunes, día tras día, te presentamos las noticias más destacadas de cada semana. Esto es el compacto de noticias. Argentina tiene un nuevo satélite de diseño y construcción nacional orbitando. El satélite argentino SAOCOM-1B, gemelo del SAOCOM-1A, fue lanzado y puesto en órbita terrestre el pasado domingo. Laura Frulia, gerenta de observación de la tierra de la Comisión Nacional de Actividades Espaciales, CONAE, e investigadora principal de esta misión, explicó a Telam que los satélites SAOCOM-1A y 1B fueron diseñados especialmente para identificar pequeñas variaciones de humedad en el suelo y dar soporte ante emergencias. La investigadora destacó que estos satélites son únicos en el mundo porque su sensibilidad radiométrica les permite analizar lotes de 150 metros cuadrados, mientras que lo más parecido que hay, un satélite de la NASA, SMAP, brinda lotes de 9 kilómetros cuadrados. Estos satélites SAOCOM forman parte del sistema ítalo-argentino de satélites para la gestión de emergencias SIASGUE, que junto a cuatro satélites de la Agencia Espacial Italiana, permiten obtener información certera y muy frecuente de inundaciones, erupciones, terremotos, avalanchas, derrumbes y deslave entre otras cosas. Hoy son muy pocos países en el mundo los que tienen estas capacidades y por eso comentó la investigadora, la CONAE recibió a partir de este programa numerosas solicitudes de cooperación desde todo el mundo. Con los datos de estos satélites también es posible predecir plagas, verificar pequeños desplazamientos de la superficie terrestre, actividad de volcanes, inclinaciones de construcciones o identificar incluso dónde puede haber un brote de dengue. La investigadora agregó que los datos de los satélites SAOCOM también permiten evaluar el estado de bosque, los glaciares y los humedales. Por su parte, el ministro de Ciencia y Tecnología, Roberto Salvareza, anunció que el gobierno nacional relanzó la construcción del satélite ARSAT-3 para la mejora de las telecomunicaciones en el país y la conectividad, proyecto que fuera abandonado en su etapa de desarrollo durante el gobierno de Mauricio Macri. Excelentes noticias en el año en que se conmemora el 30 aniversario del lanzamiento del primer satélite argentino, el LU-SAT-1. Industriales del Mercosur quieren participar en negociaciones por aranceles. El Consejo Industrial del Mercosur, mediante una carta enviada a los cuatro gobiernos que integran el bloque comercial, reclamó interrumpir las conversaciones sobre la reducción o modificación del arancel externo común y ser convocados a las discusiones. Este organismo está compuesto por la Unión Industrial Argentina, la brasileña Confederación Nacional de Industrias, la Unión Industrial Paraguaya y la Cámara de Industrias del Uruguay. El gobierno de Bolsonaro quiere ir directamente a la baja, pero su propuesta es rechazada hasta por los industriales brasileños por considerar que desequilibra a favor del agro en detrimento de la industria y además no tiene en cuenta los compromisos asumidos en las negociaciones externas. Argentina, en cambio, presentará ante el Mercosur su propuesta para reformular el arancel para avanzar de manera racional protegiendo a la industria con bajas menores o directamente sin cambio en algunos segmentos claves. Las entidades reiteraron la importancia del Mercosur para sus economías y presentaron una agenda de trabajo para el bloque en el segundo semestre de 2020. Los industriales señalaron que en los últimos años el Mercosur ha tenido avances en su agenda económica y comercial. En la agenda interna se destacan los acuerdos de cooperación y facilitación de inversiones, contratación pública y facilitación del comercio. Externamente se han celebrado acuerdos de libre comercio con la Unión Europea y la Asociación Europea de Libre Comercio. ¿Existe transformación digital en la construcción? En un sondeo realizado en la hermana República de Chile entre profesionales de la construcción, el 80% de los encuestados señaló no haber participado en un programa que apoye en su organización el proceso de transformación digital. Asimismo, el 69% manifestó no tener un plan de transformación digital en su organización. No tenemos datos de nuestro país, pero es posible que exista una similar lentitud en la implementación de este tipo de estrategias. Y tal vez sea por la confusión de creer que esto es una cuestión de adquirir software, computadoras o destinar empleados al teletrabajo. Cuando en realidad es un cambio cultural para eliminar barreras que nos retienen a los viejos hábitos. Es necesario recordar que la transformación digital consiste en que, a través de tecnologías digitales integradas en todos los ámbitos de la empresa, es posible mejorar su proceso de gestión. El principal objetivo, entonces, es mejorar la competitividad y productividad de la empresa, reducir costos, entre otros atributos que nos diferenciarán del resto. Reglas para la publicidad mediante influencers. La palabra influencer está de moda y es algo que está cambiando los esquemas del marketing y la comercialización. Se trata de líderes de opinión con gran potencial de fidelizar a sus seguidores con determinadas marcas. Por ello, muchas empresas lo contratan para difundir sus productos y servicios mediante las redes. Sin embargo, también han crecido las quejas ante promesas incumplidas o productos que carecen de autorización. Por tal motivo, el Consejo de Autorregulación Publicitaria de la Argentina, CONARP, puso a disposición su nueva guía sobre pautas y recomendaciones para la utilización de influencers en la comunicación con fines comerciales. El documento completo se encuentra en una página web de libre acceso que, como desde costumbre, lo dejaremos en nuestro portal. Sin embargo, destacaremos algunos puntos salientes. El mensaje debe ser veraz y evitar todo tipo de engaño o exageración. Ningún mensaje puede contener descripciones o imágenes que contribuyan a confundir al seguidor o hacerle creer que el producto hace algo que no está dentro de sus posibilidades. Verificar que el mensaje no induzca error en cuanto a las características del producto o servicio en cuestión, así como respecto a las condiciones de compra, descuentos, entrega y condiciones de la garantía. Los mensajes sólo pueden incluir testimonios o recomendaciones auténticos relacionados con la experiencia de quienes presten su declaración. Los mensajes no deben indicar que el producto o servicio cuenta con respaldo o recomendación profesional y o institucional sin haber obtenido previamente la autorización correspondiente. En lugar visible debe incluirse la frase que indique la relación comercial, tales como numeral, contenido patrocinado o similar. Y muy importante, estos requisitos son extensivos también cuando el influencer difunda productos o servicios propios. Muchísimas gracias investigador social Jorge Potente por su profesionalismo y dedicación por preparar permanentemente este tipo de información. Unas noticias rápidas antes de irnos a escuchar a Alfredo Vela Zancada que nos va a hablar desde Valladolid, España, con el la sección de marca personal en esta oportunidad nos va a hablar sobre KPIs, pero les quiero comunicar que el 8 de octubre, falta, de 17 a 20, vamos a participar como protagonistas de un seminario virtual organizado por el IAS, el Instituto Argentino de la Seguridad y Quién en el Trabajo, que dirige el profesor Gabriel Cutuli, hijo del gran Jorge Alfredo Cutuli. El tema va a ser sobre la seguridad, la salud y los recursos humanos, un nuevo desafío. Van a integrar este panel la gente de la minera Galaxy Leitium, un profesional de un observatorio de neurociencias de la carrera de ciencias económicas de la Universidad de Buenos Aires, Claudio San Juan, un referente de la superintendente de riesgo del trabajo histórico, también va a ser en Argentina, el hospital británico, y nosotros desde el observatorio del trabajo, desde la investigación vamos a hacer llegar algunas ponencias. También encontrarán nuestro portal la solución que presentó Factur, una app que justa la declaración jurada de salud de los empleados, les recomiendo que ingresen a triple doble B, el observatorio del trabajo y lo puedan ver. También hay un seminario este sábado a las doce y treinta de Miami y a las trece y treinta de nuestro país, que lo va a dictar sobre marca personal José Noblejas, pueden ingresar a Soy José Noblejas, ahí pueden sacar su ticket, también van a tener, van a encontrar noticias de turismo, pueden ingresar a Buenos Aires Turismo, a la página que vamos a a colocar su agenda, y también el martes ocho de septiembre de quince a dieciséis, hay un webinar gratis que se los recomiendo, que es sobre cómo liderar a tu equipo a través del cambio que lo organiza Franklin Covey. Con estas novedades vamos a escuchar a Alfredo Vela Zancada, que nos trae unas recomendaciones que empiecen a tomar nota. Saludos, en esta ocasión nos acercamos a cómo medir la evolución de nuestra marca personal, y para ello vamos a ver doce KPIs o doce indicadores. El primero es ofertas de trabajo, si yo hago un buen trabajo de mi marca personal es muy probable que haya empresas que quieren que trabaje con ellas. Bueno, pues cuántas ofertas de trabajo me ofrecen por los distintos canales sería un buen indicador. Lo mismo con los proyectos, puede que yo no esté buscando, digamos, un empleo a tiempo completo para una empresa y demás, sino que lo que busco son proyectos en los que trabajar. Bueno, pues cuántos proyectos me ofrecen por el trabajo que yo realizo sobre mi marca personal. Tercer indicador sería nuevas competencias. Al tener una estrategia de marca personal nos habremos dado cuenta que nos hacen falta algunas competencias para mejorar dicha marca. Bueno, pues cuántas competencias he adquirido en este periodo de tiempo. También el aumento del caché es una consecuencia. Si yo, por ejemplo, hago un trabajo y se me remunera por una cantidad, bueno, pues con una buena marca personal es muy posible que me paguen más por ese mismo trabajo. Por ejemplo, las conferencias, si yo doy una conferencia y la doy por cinco, a lo mejor al tener una marca personal que tiene más engagement, tiene más posibilidades, pues el caché sube a ocho, a siete, a diez, dependiendo del trabajo que haga y del interés que despierte mi marca. Luego, invitaciones a eventos. Cuando uno tiene una marca personal potente, bien desarrollada, pues es muy habitual que te inviten a eventos que tengan que ver con el sector, con el trabajo que desarrollas. Bueno, pues es otro buen indicador. También el tráfico a nuestra web o blog. Si yo tengo una marca personal y tengo una página web o tengo un blog, al hacer labor de comunicación y al conseguir que te conozca más gente, bueno, pues lo lógico es que aumente el tráfico hacia tu web o hacia tu blog. Hacer nuevos amigos es una consecuencia indirecta, pero muy interesante de la marca personal. Yo he hecho amigos en el desarrollo de mi marca personal, amigos personales, que bueno, en un momento dado mejor han sido personas con contacto profesional, pero luego se han convertido en amigos de forma natural. Otro indicador muy interesante también es cuántas entrevistas en medios de comunicación te piden. Cuanta más gente te conozca y cuanto más interesante resultes, pues tendrás muchas más posibilidades de que te realicen entrevistas, lo que te amplificará tu labor de comunicación. Mejorar el engagement digital, cuán atractivo digitalmente resultas para los demás. Que te inviten a conferencias o a impartir cursos también es otra consecuencia de una buena marca y es una forma de medir si el trabajo que estoy haciendo en mi marca es bueno o malo. Bueno, pues evidentemente debes de intentar conseguir este objetivo. ¿Cómo cumplir los objetivos? Es decir, yo en mi marca personal, uno de los primeros pasos que he establecido es qué objetivos quiero cumplir. Pues tengo una lista, hago un checklist y mira a ver cuántos de esos objetivos tengo cumplido y algunos nuevos que me quiera proponer. Y por último, una forma también de medir nuestro trabajo en la marca personal es cuál es mi reputación. Un buen trabajo de marca personal hará que tu reputación sea mejor. Muchas gracias y nos vemos en próximas píldoras. Gracias, Alfredo Vera Zancada, por tus aportes, siempre con la marca personal, tratando de hacerle llegar a esos agentes estas herramientas para poder liderar este nuevo tiempo de cambio. Ahora nos vamos a ir a dialogar con un joven líder de los recursos humanos. Él tiene a cargo la coordinación de recursos humanos, HBP, de inclusión y diversidad, responsabilidad social empresaria, en Sodexo Argentina, y nos va a presentar algunos elementos, algunas herramientas para el desarrollo profesional pueda ser efectivo a la hora de tu organización. Vamos a hablar nada más y nada menos con el licenciado Ignacio Madero. Ignacio, ¿cómo te va? Muchas gracias por estar una vez más con nosotros. Te escuchamos, Ignacio. Bueno, ya va a entrar Ignacio Madero, seguramente, está ahí en conexión con Carlos Geynes, nuestro operador técnico que tenemos en el día de hoy. Somos todo oído Ignacio Madero. Te estamos escuchando, te preparás, como un líder que hoy nos va a hablar sobre el abogado de ti, así que te preparás, te sentás y te escuchamos cuando vos estés preparado tu presentación de hoy. Gracias. 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 Gracias a Bichete de Ida que nos presenta todos los programas, este grupo de rock de Leganés, este tema que tiene fuerza, que tiene entusiasmo, que es lo que necesitamos en estos tiempos, pero estamos esperando que Ignacio Madero se pueda acomodar en estos tiempos, lo decía Curato, al programa de italianos y sus negocios, decía, bueno, que sucede esto, de tener estas imposibilidades. Pero bueno, acá está Ignacio Madero ya, dice que está para hacer su presentación, que bueno, va a ser un poco más corta hoy por este problema, pero está con nosotros. Ignacio, te escuchamos. Sí, 100%, ahora sí, me escucha bien, Juan. Ya. Excelente, excelente, discúlpame, discúlpame. Puede pasar, puede fallar, pero bueno. Tenemos que acostumbrarnos a aprender del error. Totalmente, hay buenos webinars y mucha gente que está orientada a hablar sobre el error, ¿no? Y cómo aprender sobre el error o las fallas. Es de donde más se aprende, Ignacio. 100%, tal cual. Entonces, ahora voy a aprender a ser lo más breve y directo posible. Vamos a hablar hoy del desarrollo de carrera, ¿sí? Puntualmente sobre el éxito laboral. Y ahí yo me pregunto, y espero que todos ustedes se pregunten también sobre qué es el éxito laboral, ¿no? Es algo súper subjetivo. Y para hacer referencia un poco al invitado de honor que tenemos hoy, voy a hablar ejemplificando el ambiente náutico, que tanto me gusta. Ejemplifico el éxito laboral con tres elementos bien de náutica. Uno, como sabremos, el agua, el otro, el viento, y el otro, el barco, una embarcación. Bien, teniendo tres esos tres elementos, vamos a ponerle un título a cada uno de esos elementos. En el caso del barco, lo ejemplifico con la capacidad, la capacidad de cada uno de nosotros. Esa puede ser una capacidad súper súper profesional, o no tanto, más tirando a la mediocridad, pero en base a la formación, uno la puede ir adaptando, como el mantenimiento de un barco. Uno constantemente tiene que ir manteniendo el barco, o adaptándonos al contexto global, ¿no? Entonces siempre uno tiene que estar formándose profesionalmente. Vamos al otro elemento, que es el del agua. El agua lo ejemplificamos con el mercado, ¿sí? Tengo éxito laboral cuando sé hacer algo y encuentro a alguien que me paga por hacerlo bien, ¿sí? ¿Qué pasa cuando el mercado no está, cuando no existe el negocio, y no es un éxito laboral? Capaz que sí es un éxito, pero no lo laboral, sería un mero hobby. Y pasamos al tercer elemento, que era el elemento del viento. El elemento del viento yo te lo puedo ejemplificar con la pasión. Eso que realmente me apasiona, eso que se me pone los pelos de punta cuando lo hago y lo disfruto y se pasa el tiempo, y sin embargo no me doy cuenta, porque lo disfruto realmente lo que estoy haciendo. Puedo perfectamente tener capacidad, ser muy bueno haciéndolo, haciendo algo, saber perfectamente lo que estoy haciendo. Conseguí a alguien que me pague mucha plata por hacer eso, excelente, pero ¿qué pasa si no tengo pasión? Me aburro. Entonces, ahí el éxito laboral carece sentido, si lo que estoy haciendo todos los días realmente no me genera esa pasión. Entonces, ejemplificando un poco con el invitado de hoy, este barco, para que sea un éxito y para que el éxito laboral y el desarrollo de carrera sea real, hay que mantener actualizado en cuanto a la formación o mantenido nuestro barco, hay que tener el constante contacto con el mercado y un buen servicio al cliente en cuanto al agua, y el último elemento es la pasión, tener que mantener haciendo lo que nos gusta, porque realmente de eso nos dedicamos, ¿no? Qué cosa más linda que hacer todos los días lo que uno ama, o no Juan. Así es, por eso te agradecemos mucho esta pasión que vos tenés, esta disciplina, esta rigurosidad, estas ganas de compartir tus conocimientos que que te haya sumado a estos diez años consecutivos que tenemos en el aire, que lo que intentamos hacer es un pequeño aporte, así como dice Teresa de Calcuta, ser una lágrima en un mar, o una gota de agua en un mar inmenso. Eso es lo que intentamos hacer con este Observatorio del Trabajo, seguramente mucha gente escucha estas recomendaciones tuyas, así que agradecemos un montón, Ignacio Madero, por tu participación en el Observatorio del Trabajo. Muchísimas, muchísimas gracias a vos, Juan, la verdad que es un placer formar parte de este de este equipazo, y y me encanta que uses ejemplos relacionados al agua, el tema de hoy, me gusta, muy bien. Así es, así es, la vida es esto, los ejemplos, no hay nada inventado, el agua, el deporte, la vida misma, la conducta, la disciplina, la fe, todo está interrelacionado, no hay nada inventado, lo único que hay que hacer es ponerlo en práctica bien, así que ahora nos vamos a escuchar la tanda de radio, y luego, sí, vamos a escuchar a este joven ingeniero naval, Martín Alejandro de Día, que nos trae estas reflexiones, estas recomendaciones, esta idea concreta que tienen para poner en reactivación a la cuenca de plata, que es la ruta del viento. Vamos a la tanda de radio, y luego, sí, a la entrevista del día. Ecomedios.com, AM 1220, estamos con vos, estamos en vos. Gracias por quedarte en casa, gracias por no ser familiero, por el aguante de vivir sin fútbol, por hacer que cada día sea distinto para los más chicos, pero también gracias por salir, y arriesgar tu vida para salvar muchas otras, por ir al campo, por llevar el trabajo a los más importantes, por estar ahí, en la caja del súper, como si nada hubiese cambiado, gracias por el esfuerzo, por el optimismo, por darle para adelante, aislados, pero más unidos que nunca. Argentina unidad, Argentina presidencia. Descarga gratis de tu celular la aplicación Ecomedios. Podés escucharnos en vivo, informarte con las últimas noticias y entrevistas en audio y video. Búscala y bajate la aplicación Ecomedios. Podés vernos en vivo en Ecomedios punto com. Ecomedios punto com. Contenidos audiovisuales. Conectate con nosotros. Línea directa cuatro trescientos veinticinco mil doce veinte. Bueno, lo prometido es ley. Como cada programa, nosotros desde el observatorio tomamos también ese apotegma que viene enraizado de Aristóteles, que tiene que ver con mejor que decides hacer y mejor que prometer es realizar. Entonces, ahora vamos a realizar esta programación que teníamos pensada en el día de hoy, sobre el valor que añade la educación técnica en el desarrollo de quién? Del hombre, de la comunidad, de la producción, que en definitiva, en este tiempo que pasamos por la vida, tenemos que dejar nuestra huella, y así como dejamos nuestra huella, el ingeniero Martín Alejandro de Liga, el ingeniero Navar, nos trae estas reflexiones sobre este, vamos a hablar sobre en primer lugar, ingeniero de Liga, Coméntenos, el valor que añade la educación técnica desde su experiencia de vida, como la experiencia de vida que tiene usted con alumnos, y en los proyectos que está trabajando, como la ruta del viento, también nos va a contar. Hola, buenas noches a toda la audiencia, buenas noches Juan, ¿cómo te va? En primer lugar, bueno, te agradezco el espacio que nos des para poder mostrar un poco lo que nosotros estamos haciendo con el tema de la ruta del viento, y con el tema de la escuela técnica de constructores navales de de San Fernando, sobre el tema de de la hidrovía, y la generación de nuevos talentos destinados al proyecto y la construcción de buques. Vamos a poner en en autos a la sociedad, que es una escuela técnica de San Fernando, que pensó una solución para la hidrovía, para la cuenca del Plata, ¿no es así? Sí, nosotros estamos llevando adelante un proyecto que lo denominamos ruta del viento, y que el proyecto que estamos llevando adelante consiste en plantear una serie de cuestiones relacionadas con la vinculación de los profesionales que se gradúan en nuestra escuela técnica, que para que la gente sepa, una escuela técnica es una escuela de nivel medio, donde se reciben chicos que estudian en una secundaria, este, de técnicos, en este caso, en construcciones navales, y que tiene la particularidad de que estos profesionales tienen una una capacitación, una preparación, y una incumbencia para poder aplicar sus conocimientos profesionales en el diseño y la construcción de buques. Y el proyecto nuestro un poco habla de eso, habla de de la posibilidad que nos entrega, nuestro gran litoral fluvial, está formado por la Cuenca del Plata, es un litoral que tiene más de tres millones de kilómetros cuadrados, en el cual el río Paraná, y parte del río Paraguay, conforman lo que se llama la hidrovía, es de la Cuenca del Plata, los ríos más importantes y caudalosos en el transporte fluvial que hay hoy en en la región. Y nosotros planteamos con esto la la vinculación que pueden tener estos técnicos constructores navales en el proyecto y diseño de nuevas embarcaciones con mejoras en lo que es el rendimiento y mejores dispositivos y diseños para poder adecuarlo a lo que se viene en cuanto a transporte de carga y rendimiento en el sistema propulsivo de los empujadores. Entonces el proyecto se va basa básicamente en crear y estudiar embarcaciones desde nuestro lugar como técnicos profesionales adecuados a el óptimo funcionamiento en nuestra hidrovía. Así que básicamente nosotros lo que estamos planteando es un desarrollo junto con con la escuela y postulando las nuevas ideas en el diseño de barcazas adaptadas especialmente a nuestra hidrovía. Porque el problema que tenemos hoy, más allá de algunas cuestiones destinadas también a lo que es características de infraestructura, es que la flota que funciona es una flota que ha sido adaptada de otras hidrovías del mundo. O sea, nosotros tenemos funcionando barcazas que son tomadas de otras hidrovías, barcazas que son tipo Mississippi, y nuestra idea es con nuestros profesionales que tienen una larga historia y trayectoria. La escuela técnica en ese sentido tiene una historia y una trayectoria muy importante en la formación de profesionales destinados al proyecto y a la construcción de buques en la parte fluvial y también marítima muy importante. O sea, tenemos tenemos muchos profesionales que han dejado su huella en esto. Y hoy día nosotros queremos que los chicos, los jóvenes que se interesen en esta especialidad, tengan esa posibilidad y esa idea con todo lo que se viene y lo que se tiene que hacer en la hidrovía de acá a un futuro. La hidrovía necesita un recambio de una gran cantidad de embarcaciones y barcazas que ya están antiguas y por entrar el desuso. Necesita también un incremento de barcazas y de empujadores por sus características de ampliación y de crecimiento en la capacidad de carga que se está desarrollando y esto le da la posibilidad a que estos nuevos profesionales que se puedan llegar a recibir tengan la oportunidad de tener trabajo y desarrollo técnico y tecnológico acá en Argentina en la construcción de este tipo de buques y embarcaciones que se requieren. La escuela técnica en la Argentina incluyó un rol muy importante, pero la escuela técnica, la ingeniería naval, hemos tenido una industria naval muy pesada, muy fuerte, como se le dice la industria pesada, que es la industria que viene de la ingeniería, que viene del desarrollo de la producción. Contanos un poco qué valor tiene en poner en funcionamiento este sector y cómo este sector puede encadenar a otros sectores productivos. Bueno, la industria naval tiene una particularidad que en cierta forma en algunos aspectos se parece bastante a la construcción civil porque es una industria que requiere de muchísima mano de obra, en primer lugar, y requiere también de muchos rubros relacionados con la industria. O sea, nosotros en la construcción de un buque, de una embarcación, más allá de toda la técnica y la ingeniería, que tenemos la suerte de que hay muy buena técnica y muy buena ingeniería en Argentina, y eso es un capital muy importante porque hay muchos países del mundo que pueden tener mecanismos de construcción, sistemas de construcción, tecnología, pero por ahí no tienen el desarrollo técnico para la construcción y el proyecto de los buques. Nosotros tenemos ese capital con la escuela técnica, con nuestras facultades de ingeniería, y también la industria es una industria que requiere mucha mano de obra operativa, de construcción. Necesitamos soldadores, necesitamos caldeleros, se necesitan carpinteros, electricistas, instaladores sanitarios, o sea, el alistamiento de un barco, un buque, demanda mucha mano de obra. Después tenemos también un montón de gremios que son, digamos, anexos a la construcción del barco y que después siguen trabajando con la operación del barco, con lo cual es una industria que abre una capacidad de trabajo y una oportunidad de trabajo a gran escala, no solo desde el punto de vista del proyecto, sino en todo su proceso constructivo y operativo. Y eso le da la oportunidad de generar muchas fuentes de trabajo en la construcción de este tipo de embarcaciones. Y ahí es donde tenemos la posibilidad de que los técnicos constructores navales se puedan insertar en esta industria. Y vos pensás, Juan, que vos le estás dando la oportunidad a un chico joven que se recibe con apenas 20 años, más o menos, y que tiene la oportunidad de hacer su carrera, estar al frente del proyecto o el diseño de un buque, o por lo menos estar aprendiendo en la dirección de un buque, para después más adelante poder generar el proyecto de esa embarcación. Y es algo que a los chicos les atrapa, ¿Sí? Les gusta. Y lo importante que te da la oportunidad de que vos en una edad de 20 años le podés aportar a la industria con el técnico constructor naval, mano de obra calificada, y que después esa persona, ese chico puede seguir estudiando ingeniería, pero ya mientras tanto está insertado en la industria trabajando, como un profesional. Hoy Vicente Españuelo nos habló al inicio de los principios y valores que forman en la educación a la persona. Ignacio Madero nos habló también de lo que aporta el agua, todos los elementos que apuestan a un líder. Comenzamos un poco cuál es la cultura del técnico naval cuando ya se mete en el trabajo, en el diseño de esos astilleros, de esos barcazas, de esos barcos, y la importancia que tiene para la Argentina, porque en este momento nosotros no estamos produciendo escala en este tipo. Estas dos preguntas, lo que tiene que ver con la cultura del técnico naval y con la importancia que tiene la producción para el país, ¿no? Mira, la realidad que es muy importante, por eso la ruta del viento está orientada plenamente a la parte de la hidrovía. Nosotros con el proyecto de ruta del viento estamos orientando a la idea de la aplicación del técnico constructor naval. El técnico constructor naval, lo que le aporta a la industria y obviamente a lo que es la construcción y la ingeniería, es la posibilidad de generar proyectos de embarcaciones y buques dentro de un tamaño razonable para la expansión de la vía fluvial, o sea, de la hidrovía. Justamente, si nosotros hablamos de las posibles carreras que nosotros tenemos dentro de la Argentina en ingeniería, el técnico es el primer eslabón, es la persona que va a vincular el proyecto de embarcaciones mercantes menores, embarcaciones fluviales, que va a ser el trabajo vinculante entre el ingeniero y la obra, y la ventaja que el técnico constructor naval tiene es que tiene una preparación, más allá de lo profesional desde el punto de vista de cálculo y diseño, tiene una preparación práctica. Nosotros en la escuela tenemos un astillero académico donde los técnicos están preparados también para tocar el barco, o sea, tienen una preparación de obra, de trabajo, que quizás eso en ingeniería no es tan explotado porque el ingeniero está preparado para otro escalafón y para otro sector de la industria, pero sí lo tiene el técnico y justamente lo que nosotros hoy necesitamos, hoy necesitamos un profesional, por lo menos en el área fluvial, que esté preparado para tocar, para trabajar, para la obra y para proyectar, para ser profesional de cálculo. Y eso es lo que nosotros tenemos con el técnico. El técnico, dentro de sus capacidades de incumbencia, es una incumbencia que está preparado para ese sector industrial, tiene una incumbencia que le permite firmar embarcaciones de un cierto tonelaje, que son embarcaciones que navegan en la vía fluvial o en el litoral costero marítimo. Y eso es muy importante porque me permite a mí rápidamente poder disponer de profesionales para reactivar la industria con una edad baja y rápidamente preparado para poder generar una reactivación industrial rápidamente, ¿no? Que en el caso de la ingeniería uno demora más tiempo, es un estudio más avanzado y también el ingeniero, sin desmerecerlo para nada, porque yo soy ingeniero naval, está preparado para otro sector industrial, está preparado para el buque grande, está preparado para el comercio de buque grande, está preparado para la industria naval pesada, pesada. O sea, que esto apuntaría a ese universo donde está la mayor cantidad de índice de desempleo, donde se conoce que están los que ni trabajan ni estudian, y traería una solución específica para empezar a reducir la tasa de desempleo ahí, y también generaría una solución económica para todo lo que es toda la región esa de la cuenca del Plata y de la hidrovía. Contanos en qué estadio está el proyecto en este momento de la ruta del viento en específico. Bueno, el proyecto lo estamos trabajando con un montón de gente, colegas, estamos trabajando también con obviamente los profesores y todos los integrantes de la escuela, también nos apoyan instituciones como el INTI, el INTA, que nos aportan información sobre la parte tecnológica y sobre la parte de economías regionales. El proyecto también está muy orientado a poder fomentar el desarrollo y la vinculación de la hidrovía con economías regionales de la zona del delta, con nuevas economías, como por ejemplo puede ser la parte forestal, la madera, la citrícola, o sea, economías regionales que quizás hoy día no tienen una gran expansión y que les cuesta acceder a el transporte como la hidrovía a gran escala, pero que nosotros dentro del proyecto las estamos considerando con la posibilidad de generar nuevos sistemas de embarcaciones más pequeñas, pero con mejores sistemas propulsivos y mejores tecnologías, para optimizar el transporte y bajar sus costos y poder incluirlas, o sea, el proyecto también incluye economías regionales y economías de menor escala dentro de lo que es el mercado de la hidrovía. Y en este momento estamos trabajando y estamos acercándolo a las autoridades provinciales, nacionales, estamos trabajando con el con el COPRET, nos acompaña también este Gustavo Marchesini que que nos apoya mucho desde lo que es la dirección provincial de educación técnico profesional y todos obviamente los directivos de la escuela que nos acompañan y estamos mostrando y acercando el proyecto a las distintas autoridades políticas para que lo vayan conociendo y vean la posibilidad que tienen, ¿no? Qué importante que es porque lo bueno es que vos estás trabajando en el diseño de esta política pública desde el sector educacional, pero integrando otros sectores, pero vos también fuiste formado en esta escuela técnica, llegaste a ser ingeniero, fuiste a la educación pública, o sea que vos lo vivís desde el personal y tratás de poner tu experiencia al servicio de este tiempo, de lo que se necesita, de ese especialista, porque si queremos poner en funcionamiento la industria, tenemos que tener a personas con competencias y con saberes y también con ganas, ¿no? Y bueno, vos me parece que también le transmitís un poco eso por lo que te estoy escuchando. Sí, la verdad que yo, bueno, primero que soy un gran defensor de la educación pública, como docente de la escuela técnica, como docente de la Universidad Tecnológica Nacional, que también es una universidad pública, mi vida educativa ha transcurrido desde el jardín hasta la universidad, todo público, o sea jardín primaria, la escuela técnica, y estamos rodeados de muchos profesores que también han sido alumnos de la escuela técnica y que también han tenido la oportunidad de insertarse en el mercado laboral privado, estatal, y que han desarrollado su carrera gracias a la escuela. La realidad que la escuela te abre, o sea, yo siempre le digo a los chicos en la clase, y esto es una experiencia mía personal real, aprovechenlo porque la oportunidad que te da la escuela, que te dan los profes que tenemos, que son profes capacitados, que tienen historia, que trabajan en la industria en su mayoría, otros trabajan en la educación, la oportunidad que ustedes tienen, que tengamos esta escuela técnica, pública, y que puedan asistir a ella, no se da en muchas partes del mundo. Y yo he tenido la oportunidad de compartir por la universidad y por algunos viajes que he realizado de intercambios académicos y con otras instituciones del mundo, y cuando yo les cuento la capacidad técnica, la incumbencia que tiene un técnico constructor naval, con la edad que vos te recibís, y con las posibilidades que vos tenés con el título del técnico constructor naval, prácticamente en ninguna parte del mundo existe. O sea, afuera vos tenés que hacer una carrera ya de grado para poder adquirir esa incumbencia o esa capacidad técnica. Y nosotros acá tenemos constructores navales que han desarrollado buques muy importantes en el sector fluvial y también, por ejemplo, marítimo, como en el sector de la pesca. Es una carrera muy interesante y que te da la oportunidad a una joven edad poder insertarte laboralmente en el mercado laboral y poder desarrollar obviamente el proyecto de la construcción de un buque, ¿no? Es interesante. A partir de que, bueno, en tiempo lectivo, ¿no? La inscripción se hace con examen de ingreso, por ejemplo, en el caso de la Escuela Técnica de San Fernando. No, no. En la Escuela Técnica de San Fernando se hace una especie de presentación. No estoy muy al tanto del tema ingreso, pero creo que no. En la época que yo estudié no se hace ingreso. Es una escuela secundaria técnica convencional como cualquier escuela pública. Uno se puede inscribir. Obviamente, primero hay un ciclo básico común. En la escuela hay otras especialidades también. Y luego de eso, uno opta a partir de cierto año por la especialidad naval u otras que tiene la escuela. Y la característica que tenemos nosotros en la Escuela Técnica es que a partir del año pasado se inauguró el astillero académico nuevo, completamente nuevo. Y la verdad que el astillero está increíble. Y los chicos hoy tienen toda una infraestructura nueva, con aulas nuevas, tiene una nueva aula de informática. Bueno, nos agarró lamentablemente esta pandemia, pero estábamos por ejecutar también todo un sistema de programas informáticos para el diseño naval. Y obviamente estamos en el proceso de equipar el astillero académico nuevo. Y eso también a la escuela le da un valor agregado muy importante, porque tener esas instalaciones hoy para la escuela es clave. Y además hay que pensar que es la única escuela de la especialidad naval que hay en toda la provincia de Buenos Aires. Creo que hay otra que se estaba abriendo hace poco en la zona sur, pero no sé en qué estado está, pero la escuela de San Fernando es la más tradicional y la que más antecedentes tienen la formación de los técnicos constructores navales en la provincia. Lo que la hace muy importante. Para hacer una analogía, para poner también en visión a quienes están escuchando, de acuerdo a tu experiencia, a tu formación, que tuviste también la posibilidad de conocer otros mercados del trabajo en este tema, ¿qué mercado de trabajo podés encontrar como ejemplo que ha llevado una política en relación al desarrollo de esta actividad, que se pudiera empezar a mirar como ejemplo, más allá que tenemos que ir a nuestra propia historia y ver a nuestra marina, a nuestra industria naval, ¿no? Bueno, digamos que hay muchos mercados, o sea, vos te referís a los mercados regionales orientados a la industria naval en la región. Sí, en la región y en el mundo. Bueno, un claro ejemplo, tenemos un claro ejemplo acá en nuestro vecino limítrofe, que es Brasil, Brasil ha desarrollado una política naval muy importante, ellos han tenido un gran desarrollo, tuvieron un periodo muy malo, pero luego de ese periodo han desarrollado una política naval muy grande, apoyado con toda la explotación petrolífera que venía de la mano de Petrobras, y han crecido industrialmente en la industria naval pesada de forma muy importante, con una fuerte construcción de buques en la industria nacional de ellos, ya sean astilleros privados o estatales, pero digamos, con una fuerte intervención y un fuerte apoyo fiscal del Estado brasileño para el desarrollo de la industria naval dentro del país, y han venido inversiones del exterior a querer invertir en Brasil, abrir astilleros importantes, el propio astillero estatal de Brasil también se ha desarrollado en forma importante, construyen buques para la marina, tienen una instalación de construcción de sus marinos de última tecnología, o sea, yo creo que no ir demasiado lejos porque hay, digamos, figuras de éxito en todo el mundo, ni hablar del mercado asiático, pero Brasil, Brasil es un claro ejemplo, lo tenemos acá muy cerca, con las políticas que han implementado los gobiernos de Brasil anteriormente, comentando mucho la industria naval y dándole apoyo. Como digo, es una industria que genera muchísimas fuentes laborales, la industria naval es muy importante, porque más allá de las fuentes laborales que generan la industria, te da la posibilidad de tener capacidad de comercio exterior. Entonces, es una industria clave, es una industria importante, y el ejemplo de Brasil es un ejemplo válido para tomar acá en la región. Queremos agradecer especialmente este tiempo, el que haya podido traer esta gran experiencia, este gran proyecto que que tiende a llevar la práctica y el trabajo en jóvenes, en los jóvenes, para que se encuentren con la cultura del trabajo, en una industria tan importante como usted bien marcó, que lo que realiza es el desarrollo interno industrial, pero con una mirada también comercial para poder transformar con conocimiento, con valor agregado, esa economía y esos productos regionales que tenemos. Así que, muchísimas gracias, ingeniero Martín Alejandro de Lía, por traernos este interesante proyecto de la ruta del viento. Muchas gracias a vos, Juan Domingo, por darnos la oportunidad. Ustedes son importantísimos en esto, porque nos permiten dar a conocer estas cosas, así que muchas gracias a vos por preocuparte y por darnos esta oportunidad y a toda tu audiencia que nos estuvo escuchando. Desde ya, muy agradecido. Bueno, dialogamos nada más y nada menos con el ingeniero Martín Alejandro de Lía, ingeniero naval, quien nos vino a poner su historia, la historia de la ruta del viento, la importancia de lo que puede apalancar esta actividad, porque sí, necesitamos muchas personas con conocimiento y con oficios y la escuela técnica es lo que se puede realizar. Así que nos encontramos el próximo jueves, aquí, de 20 a 21, en Ecomedios, en Ecolay, con el Observatorio del Trabajo, para seguir añadiendo valor a los mercados del trabajo.